Hola soy Aldo, antes de empezar quería aclararles algo, este canal tiene varias secciones, como pueden ver en la página de inicio, la sección Cosmos es en la que estamos ahora, tiene el fondo negro, no confundir con la sección mitos espaciales, la cual tiene la tela del espacio, esta sección es un poco diferente a la de mitos porque acá intentamos más que todo aprender sobre cosas nuevas del universo, no intentamos desmentir cosas que andan circulando por el internet, para eso es la sección mitos, ok? aclarado eso porque siempre hay gente que me dice dónde está la tela del espacio cuando veo este tipo de temas, ahora sí, al vídeo, muchos de ustedes me han pedido que haga la cuarta parte de los objetos hipotéticos que podríamos encontrar en el universo, a muchos les gustó esa saga, sí la voy a hacer pero antes me gustaría aclarar algunas cosas, algunas preguntas que quedaron por ahí sueltas antes que sea muy tarde, no, todavía hay tiempo Hoy vamos a hablar entre otras cosas de algunas características de los planetas gigantes, aquí entra esa musiquita, la de Zelda, la que muchos le tienen miedo Música Una pregunta interesante que saltó por ahí en ese vídeo de planetas troyanos, esos planetas que podían compartir su órbita con otros, fue la de si es que acaso podrían existir lunas gaseosas Luna con minúscula también se le llama a cualquier satélite natural de cualquier planeta, no solamente a nuestra luna, bueno nuestra luna tiene ya de por sí el nombre luna por lo que es con mayúscula, es un nombre propio Una luna gaseosa tendría que ser un objeto gaseoso que esté orbitando otro objeto gaseoso más grande que éste ¿Es posible esto? En el vídeo de objetos hipotéticos hablamos de algunos objetos que los astrónomos piensan que podrían existir de acuerdo a sus cálculos, son cosas que es muy probable que existan pero que aún no las hemos detectado Este no es el caso con las lunas gaseosas, podrían existir sí pero ya no se llamarían lunas gaseosas, veamos esto con más detenimiento Se requiere mucha masa para que un objeto mantenga una cantidad considerable de gas, esto le da la gravedad suficiente para aferrarse a grandes cantidades de gases ligeros como el hidrógeno y el helio Ya hemos visto en otros vídeos que existe un límite para que un planeta deje de ser rocoso y se convierta en gaseoso Los estudios indican que los núcleos de gigantes gaseosos crecieron muy rápido en el sistema solar primitivo, aferrándose todo lo que pudieron a la gran cantidad de hidrógeno y helio que estaban presentes Esto les permitió obtener más masa para crecer más rápido La tierra creció demasiado lento y nunca llegó a ser lo suficientemente grande como para tener una atmósfera espesa, solo tenemos nuestra delgada atmósfera Las lunas tampoco llegaron a ser lo suficientemente grandes como para convertirse en gigantes gaseosas, las lunas más grandes de nuestro sistema solar son del tamaño de mercurio Al igual que los planetas gaseosos, una luna gaseosa tendría que ser más grande de lo normal Si fuese muy pequeña, no tendría la gravedad suficiente como para aferrarse al hidrógeno y helio que necesita para ser gaseoso La única forma que tal cuerpo se cree es teniendo suficiente masa Entonces lo que sí podría haber es una luna que sea del tamaño comparable al de su planeta Pero no estaríamos hablando aquí ya de luna, sino más bien de un planeta binario Tales planetas binarios gaseosos son posibles, pero probablemente extremadamente raros Porque la formación de planetas generalmente daría como resultado que los dos objetos se fusionen o desvíen entre sí para separar sus órbitas Pero ya no sería luna, entonces no, lunas gaseosas no, planetas binarios sí, posiblemente De repente para el otro video de objetos hipotéticos Pero podría existir otro objeto gaseoso, digamos un cometa gaseoso No, pues cómo va a existir un cometa gaseoso, si no sería un cometa, si no sería un planeta gaseoso errante Recuerdan que vimos eso en otro video también, planetas errantes por el universo que andan por ahí vagando Imagínense un planeta errante que sea gaseoso, entrando a nuestro sistema solar y chocando contra Júpiter ¿Qué pasaría? Pues crearía un espectáculo de luz alucinante Y a la vez también desestabilizaría un poco el sistema solar Algunos de los fragmentos de la colisión incluso podrían llegar a atacar la Tierra O sea sería algo como, oye mira qué bonito ese espectáculo en el cielo, ¿qué será? No nada, solamente Júpiter que acaba de chocar con otro planeta gaseoso Pero tú que ya viste este video dirás algo como, uy la cara Tranquilos que un evento así es poco probable, no ha habido interrupciones importantes en nuestro sistema solar Desde hace más o menos 4 mil millones de años Un evento de tal naturaleza dejaría huellas que son bastante visibles Solo Urano muestra signos de algo drástico y generalmente se cree que fue el producto de una colisión con un cuerpo helado Un cuerpo helado del tamaño de la Tierra en los primeros días del sistema solar Algunos se deben estar preguntando, ¿qué hay acerca del choque del cometa Schumacher-Levy 9 contra Júpiter? El choque de este cometa en julio de 1994 fue el evento de impacto más grande y energético en un planeta que jamás se ha visto Debido a que se fragmentó durante un encuentro cercano con Júpiter en 1992 Fue lo suficientemente brillante como para descubrirse más de un año antes del impacto Lo que permitió a la comunidad científica una oportunidad sin precedentes para evaluar los efectos que tal evento tendría Se realizaron muchas observaciones excelentes desde los telescopios basados en la Tierra El telescopio espacial Hubble y la nave espacial Galileo en ruta Júpiter Algunos de los impactos más grandes fueron mayores a sólo un kilómetro de diámetro Ni comparación con chocar contra un gigante gaseoso Entonces objetos así tan masivos que vengan desde los bordes del sistema solar A chocar con otros planetas o incluso contra nosotros mismos Pues es poco probable Algunos también mencionaron esto del cometa Hulk Hace unas semanas fue visible desde aquí En aquel entonces algunos se preguntaron ¿Cómo era posible que un cometa tenga dos veces el tamaño de Júpiter? Porque ese era su tamaño ¿Esto acaso no le haría tener una gran interacción gravitatoria que haría causar un gran desastre a su paso? Pues no, en realidad son el coma y la cola de los cometas los que pueden ser enormes Estas partes de aquí Pero estos están compuestos por los materiales que están perdiendo a causa de la radiación solar Y no representan el tamaño del núcleo del cometa Esto hace que el coma de algunos cometas pueda crecer más grande que el tamaño de Júpiter Y otros planetas gaseosos Pero no tienen ni las características de un planeta tan grande ni su interacción gravitatoria Lo que sí es cierto es que siempre hay objetos acercándose a la tierra Y la mayor parte de ellos son asteroides Los cuales son potencialmente peligrosos La NASA les pone este nombre potencialmente peligrosos A aquellos objetos cuya órbita a través del tiempo los trae dentro de 8 millones de kilómetros de la órbita de la tierra O sea muchas veces la distancia promedio de la tierra a la luna Hasta el 23 de agosto la NASA tenía conocimiento de 1912 asteroides potencialmente peligrosos descubiertos este año Y ninguno nos ha hecho nada Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Hazlo saber acá abajo en los comentarios si tienes alguna otra duda con respecto al espacio De repente la podemos responder en un futuro video de la sección Cosmos Porque eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!